Mira, mira qué tía, cómo se lo pasa. ¡Lulita! ¡Uy! Para tus seguidores. Mírala, mírala qué se lo pasa, se lo pasa pipa la tía. Bueno, señores, el campo está que arde, pero no solo Francia, sino que España el día 6, el día 6 se esperan que los agricultores españoles salgan a la calle. No es cuestión de derecha ni de izquierda, sino de supervivencia pura y dura. Ya sabéis que no están inundando de productos del extranjero sin ningún tipo de garantía. A los agricultores españoles que cada vez les pagan menos y sus costos son superiores, los están arruinando, los quieren arruinar prácticamente porque el gobierno no los protege. Se tienen que enfrentar a una competencia completamente desleal porque están entrando cantidad, cantidad, de productos de otros países que no tienen ni la mínima garantía. Bueno, ya sabemos todo lo que nos viene de Marruecos que usan pesticidas y usan cosas que incluso aquí en España están prohibidas desde hace ya mucho tiempo y, sin embargo, aquí nos inundan con sus productos. Y eso repercute en nuestra salud, pero al gobierno no le importa, no le importa, ni nos defiende, ni nos importa. Los agricultores españoles están ya hasta la coronilla. Le están haciendo la vida imposible, pero imposible, el gobierno, para que cierren. Quizás porque quieren poner en sus tierras, pues quieren poner paneles solares o molinos eólicos, quién sabe, ¿no? Pero hay intereses oscuros. El caso es que están procurando la ruina constante de los agricultores y de los ganaderos, pero constante, constante. Y los agricultores y los ganaderos en España han dicho basta. Y el día 6, y el día 6, como los franceses, van a salir a la calle y la cosa está que arde, que arde. Estaré muy pendiente de todo lo que ocurra con la protesta porque ya se trata de pura y dura supervivencia. Nos quieren, nos quieren arruinar desde todos los aspectos, desde todos los aspectos. Agenda 2030, señores, esta es la agenda 2030, los que nos quieren imponer. O sea, que no seamos autosuficientes, acabar con nuestros campos, acabar con todo prácticamente. Que pasemos hambre y que tengamos que ir con una cartilla del Partido Socialista para poder comer. Como hacían en los pueblos de Andalucía que tenías que ir con el carné del Partido Socialista en la boca para poder tener trabajo. Igual, durante los más de 40 años que gobernaron allí y que en algunos pueblos sigue siendo así por desgracia. Quieren gente, no quieren clase media. Los socialistas no han querido nunca la clase media. Siempre han querido gente pobre subvencionada. Arruinan los sectores para después subvencionarlos. Para que les vote. Para que dependa de una subvención. Pero en este caso es superior, esta política que nos viene, es superior incluso al socialismo que hemos sufrido aquí en España, especialmente en Andalucía. Sino que es una agenda global. Que se llama la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 ha cogido lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo para mezclarlo. Para joder a la clase media y que las élites gobernantes se conviertan como los nuevos señores feudales y el resto sus súbditos. Por eso quieren arruinar todo lo que huele a la clase media. Quieren extinguir a la clase media. Desde foros internacionales como el Foro Económico Mundial. Y esas políticas que se están implantando en toda Europa y aquí en España han llegado ya a un límite evidentemente que los agricultores y los ganaderos españoles están en la ruina. Y van a salir el día 6 a protestar. Y estaremos pendientes de todas esas protestas. Aquí del canal de Pedro Rosillo. No lo perdáis. Venga, y seguimos con la lola. Mira que bien se lo pasa a la tía. Mira que bien lola para tus seguidores.